resulta que hoy domingo pasó algo extraordinario la gisela se reveló sí señoras y señores me dijo que no quería cocinar y que debía llevarla a alguna parte donde pudiéramos comer y recordé que hay un lugar que ya me habían recomendado donde conseguimos comida 100% costeña y la verdad fue una buena opción porque de entrada nos dieron yuca freída con suero que delicia el suero es algo que no le gusta a la gisela pero les cuento que quedó encantadísima con el que nos comimos allí el mesero nos recomendó una picada que venía con butifarra carne de cerdo y salchichas además venía con queso rallado la verdad una delicia como su nombre lo dice auténtico sabor costeño de verdad es una bandeja 100% costeña con sabor costeño realmente este lugar lo encuentras en pirarica acerca al efectivo también puedes pedir tu domicilio en el número de celular que te dejamos al final de este vídeo son especialistas en comida de mar arroz con marisco arroz quillero bandeja con pescado la verdad una delicia donde la gisela quedó muy muy encantada y no dejó absolutamente nada en el plato así que mi gente recomiendo el sitio como un lugar agradable y de muy buena atención